El alcalde encargado, Adir Romero, brindó los últimos detalles sobre el desprendimiento ocurrido en la edificación City Center, ubicada en el sector comercial de la ciudad. Esta construcción ha estado en vilo durante años, debido a un posible rebasamiento en el número de pisos permitidos. Bueno, el edificio Superestrella es una papa caliente que viene desde hace muchos años. Aquí hay un pleito judicial como tal. Recuerden que este edificio pasó el límite de unos pisos, si no estoy mal, dos o tres pisos, que la licencia no le permitía. A raíz de eso empieza un litigio ahí, empieza una puja judicial. El mandatario mencionó las visitas técnicas que realizó cuando estaba a cargo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres. Durante dichas visitas se evaluó el estado y el mantenimiento del edificio, concluyendo que todo estaba en orden en aquel momento. El año pasado, o los últimos 25 meses que estuve frente a la cartera de gestión del riesgo de desastres, se realizaron dos visitas técnicas, para verificar el estado de la grúa, para verificar el estado de la edificación, y podemos decir que en ese momento contamos con los diferentes permisos de la grúa, el mantenimiento. Entonces, no se había presentado lo que se presentó, que fue el desprendimiento de un pedazo de construcción y que obviamente prende las alarmas. ¿Por qué prende las alarmas? Pues porque fácilmente si la señora hubiese estado ahí en su sitio de trabajo, hoy estaríamos lamentando esta muerte porque fue un pedazo de construcción bastante considerado. En relación con las conclusiones y acciones a tomar, el alcalde encargado enfatizó la necesidad de definir con prontitud las medidas a seguir en torno a este suceso. La seguridad y bienestar de los barranqueños son prioritarios, por lo que se tomarán las decisiones pertinentes para garantizar su protección. Se hizo la respectiva visita, la administradora Superestrellas accedió y bueno, se hizo el recorrido y lo que se procura en estos momentos es determinar hasta dónde va este proceso judicial, cuándo nos van a permitir de que la comercializadora Superestrella como tal termine por fin esta construcción. Este incidente ha generado preocupación en el sector comercial y entre los habitantes de la ciudad.